cómo están aquí nuevamente es un vídeo distinto digamos ya para salirnos un poco de la parte tan técnica de la parte tan teórica digamos de lo que significa lanzarse solo al vacío con un emprendimiento con un negocio etcétera esta invitación hoy día a conversar un poco de algo que nos va a tocar si vas a emprender te va a tocar tenlo por seguro si ya tienes un negocio es muy probable que ya lo hayas vivido es probable que ya los que lo estés viviendo en este momento y si da la casualidad de que desde que ahora estás bien excelente has desarrollado digamos tu negocio de manera exitosa te va a traer un poco de nostalgia porque lo más probable es que lo hayas pasado ya es muy probable de que se trata esto del fracaso del fracaso porque quiero tocar este tema el día de hoy porque cuando ya hay muchas coincidencias dentro de un periodo de tiempo yo creo que ya es más o menos una señal digamos para conversar algunas cosas la semana pasada fue más de alguien que me preguntó digamos que hacer cuando te va mal o sea que hacer cuando te metes en un en un problema en el negocio como te levanta después de sufrir una pérdida asociada al emprendimiento creo que tengo experiencia para contar de esto sobre todo para poder conversarlo y ojalá también saber qué fue lo que le pasó a otros porque de repente desahogándose hablando las cosas puede que sea un poco mejor ahora bien en cuanto a cómo a cómo llevarlo tal vez van a ser distintas las apreciaciones de cada uno las recomendaciones que eventualmente puedo dar pueden ser un poco crudas y duras porque ya tengo una cierta experiencia con esto de trabajar de trabajar en el negocio propio ya pero lo voy a compartir de todas maneras bueno lo primero lo primero que yo creo que es es vital de de saber ya de tenerlo presente es que prácticamente nadie no sé yo no he sabido de ningún caso en que alguna persona haya tenido éxito con un negocio sin haber pasado por ningún problema o sea de que se haya dado todo como una como una autopista sin curva o como 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 navegar en un lago digamos calmo eso no lo he visto jamás nadie por lo menos me ha conversado de eso yo creo que el 100% de los emprendedores hemos tenido algún problema otros enormes otros más pequeños pero problemas al fin y al cabo ya algo que te ha generado una sensación de frustración de enfrentar un fracaso y no solamente ese fracaso propiamente tal de algún objetivo que uno no cumple sino que es el ser humano tiene a pensar mucho en el que dirán entonces es enfrentar lo que la otra gente te pueda pensar de ti ya eso es lo que ocurre pero es inherente es completamente inherente a emprender un vuelo es algo de riesgo tener una una que otra caída uno que otro tropezón porque yo esto también para suavizar un poco la digamos la exigencia que se pueda hacer cada uno respecto de formar un negocio sobre todo la gente que viene que no viene de una familia en donde el emprendimiento o el comercio digamos ha sido parte del día a día las situaciones a las cuales se enfrenta una persona que emprende van a ser todas prácticamente completamente nuevas ya completamente nuevas me acuerdo yo años atrás esto fue el año el año 2015 o sea el año 2014 cuando quedé sin trabajo y más encima tenía el problema de la enfermedad que tuve yo pensaba por en la experiencia que tenía trabajando en ventas por la experiencia que tengo como ingeniero comercial digamos que formar un negocio iba a ser algo sencillo tenía la idea de qué es lo que quería hacer que es lo que yo quería hacer principal o sea primer error digamos y que no me iba a costar que no me iba a costar venderlo o sea que que sobre todo porque lo que quería hacer era enseñar a vender error error me confié en ser un profesional y me confié también en que sabía hacer algo pero resulta que si alguien ha visto otros de mis vídeos sabe que si el mercado no quiere algo no lo desea o no lo desea con la de la forma que lo quiere es muy difícil poder llegar a llegar a venderlo y fue difícil 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 y ahí empiezan los cuestionamientos digamos de haber hecho bien actualizo mi currículum mejor me busco un trabajo todo lo demás vienen los cambios viene ese plan b del cual me ha escuchado hablar seguramente en otras ocasiones se hacen los ajustes y empieza a salir algo nuevo tal vez distinto a lo que uno pensaba pero ya es una sensación de que no era lo que yo quería hacer que no era lo que lo que yo estaba lo que tú estabas pensando digamos en un principio te encuentras con ese portazo rápido va a ser digamos lo primero que te podrías encontrar de eso que que fue tu idea inicial no va a ser un no va a ser en definitiva digamos la idea que te va acompañar en el tiempo es una primera gran gran frustración digamos que con la que se encuentra un emprendedor que esa idea de negocio que tuviste no fue no fue la propia después qué cosas más más ocurrieron ya por ejemplo empezar a meterme en otras aristas digamos de negocios en las cuales no tenía el pleno dominio del negocio un negocio que no manejaba en mi caso personal se me ocurrió meterme por ejemplo en el tema de reclutamiento y selección de personas que aún está dentro de los giros de la empresa de hecho pero al no conocer cómo se hacía ocurrió que me encontré eso sí lo logré lo pude vender fui a reuniones con gerentes de negocios de empresas grandes digamos me senté hice la presentación me dijeron sí viejo ya queremos la gente pero resulta que después no había de mencionado que había que juntarse al juntar al profesional digamos que que tiene que hacer la selección al psicólogo y contándolo como poco como anécdota hubo procesos que lo hice yo mismo que yo que yo mismo hice los filtros con el apoyo de otras personas y todo lo demás voy a tratar de seleccionar a la gente cosa que primero no se debe hacer ya ahora lo pienso digo fue bastante osada la 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 práctica digamos que que hice a pesar pero que no no salió mal pero no era lo uno no era lo de uno digamos eso hace que sea el proceso más difícil todo lo demás tercera cosa ya que ocurrió de la cual también hubo que levantarse es que con el tiempo cuando a ti te ven que ya empiezas a atender un cierto dominio con algo se empiezan a aparecer los los clásicos interesados digamos en en estar contigo y tratar de hacer algo conjunto y en un principio como emprendedor o como emprendedora te va a ocurrir que cuando estás con toda la euforia de que estás con tu negocio y quieres ir adelante y aquí estoy estoy siendo avasallador o avasalladora con lo que hago ya asúmense nomás y todo el asunto y te juntas con cualquier persona y bien sean algo en algún vídeo mencioné ahí y tiene que ver mucho con la experiencia personal alguien me respondió me dice oye pero es que no sé alguien por ahí dice que tener socios o trabajar con alguien es para complementar tus talentos desde la teoría es muy bonito desde la teoría muy bonito pero cuando te das cuenta cuando estás con la persona que esto viene a ser casi como como un matrimonio digamos que la persona no se complementa o peor aún tiene que más que empujar el mismo carro cierto te genera algún freno es complejo es complejo y es una de las frustraciones digamos del emprendimiento cuando trabajas con alguien que no trabaja digamos que no aporta también puede ocurrir también puede ocurrir lo más probable que a ti te ocurra si te estás estás viendo este canal digamos lo más probable es que tú lo esté haciendo para perfeccionarte para seguir avanzando para buscar fuerzas para seguir adelante eso quiere decir que tú eres la persona que está tirando el carro no me cabe la menor duda pero van a haber personas que te van a frenar el carro ya y hay temas como los que me ocurrieron a mí gente con la que con la que me tocó trabajar cuál es la diferencia ya en estas cuatro situaciones situaciones después planteo la siguiente que también es fuerte digamos yo diría que la más fuerte de todas que todo esto este este tema te va haciendo más fuerte y te deja experiencias a la larga de todas esas cosas por ejemplo que a mí me pasaron bueno que entre comillas esto que te acabo de conversar me significó plata perder plata perder mucha plata me significó una buena parte de la plata ni siquiera era mía ya es el financiamiento que me había conseguido para poder iniciar esto y lo perdí sencillamente lo perdí por dejarme llevar por ese desenfreno propio de partir con algo de estar prácticamente abnubilado o ser obtuso con las cosas que alguien te pueda decir o sencillamente el desconocimiento lo perdí prácticamente todo y hubo que partir que partir de cero entonces está estas cosas lo que sí te dejan que eso lo puedo ver solamente ahora que ya ha pasado el tiempo son experiencias que son muy 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 valiosas para después porque son valiosas porque después va dando los pasos digamos en terrenos que ya no son desconocidos ya por ejemplo si alguien viene con una idea de negocio o te dice oye hagamos esto o a ti se te ocurre algo tú mismo ya empiezas a colocarlo el freno de mano para no para no llegar y caer en en aventurarte con algo que no dominas ya o en aventurarte con alguien que no sabes cómo va a ser después te tomas un poco más el tiempo para analizar y tomar la decisión con más con con más calma de la gente por ejemplo que en un principio yo decía nunca me debía haber juntado con esta gente de todas esas experiencias entendí lo que era trabajar con otra gente que tiene una visión distinta haya sido buena más mala que yo no es momento de jugarlo como sea pero si sirve para afinar el ojo para después elegir o seleccionar nuevos partners nuevos socios o el equipo digamos ya de toda la gente aprendió tanto lo malo como lo bueno quedan experiencias y esas experiencias a la postre se transforman en experiencias valiosas por el ahorro de dinero para el futuro y el ahorro de tiempo también así como también para generar ganancias cuando si tienes el ojo para encontrar a alguien digamos que te aporta te va a ir mucho mucho mejor va vale pero la más fuerte tal vez la más fuerte que es la que es la que toca es que un emprendedor es una persona que digamos eres el patito feo en casi todas las salas donde donde te ubiques en la gran mayoría va a ser el patito feo porque el 95% de las personas obviamente son iniciadores de algo y el otro perdón el 5% son iniciadores de algo el otro 95% son seguidores de algo no es bueno ni malo lo que el ser seguidor pero la gente que es seguidora por lo general tiende a la estabilidad y si hablamos de un 95% quiere decir que tú siendo el patito feo te vas a rodear por lo menos en una sala de 10 con 9 personas que buscan la estabilidad y tú eres la única persona que va que va que está prefiriendo digamos lo inestable lo inseguro el riesgo porque ya tienes la visión ya sabes digamos que que ahí está la ganancia que hay ahí 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 se pueden encontrar dividiendo ahí el esfuerzo a la larga después paga entonces cuando te encuentras con gente que le gusta la estabilidad esta gente va a ser van a ser tus conocidos van a ser tus amigos va a ser tu familia entonces ahí viene el problema digamos tal vez de el peso el peso psíquico de que significa que tú no solamente estás dándole para adelante con un proyecto por ti porque tú tienes la visión sino que además para no quedar mal con todos ellos que son los que te van a decir tarde o temprano viejo sabes que en un principio no está pasando esto no está resultando porque no lo piensas y te sales y te buscas un trabajo actualiza tu currículum veamos si es que pueden podemos hacer algo buscar te ayuda a buscar un trabajo y cuando tú escuchas esas esas palabras digamos cuando y más aún porque eso lo escuchas porque te está yendo más o menos más digamos es fuerte es fuerte nada que hacer nada que hacer con eso o sea la teoría digamos la psicología alguien te va a decir haz yoga haz meditación todo lo demás pero cuando tú estás en esa situación créeme créeme que no hay espacio a lo que uno para introducirlo dentro de tus actividades diarias y ahí yo entiendo a la gente con la que me tocó conversar esta semana respecto de las cosas que le habían ocurrido cosas negativas que no hay palabra que te dé consuelo cuando estás mal no hay ninguna palabra que te dé consuelo cuando estás mal es verdad y lo respeto y lo respeto y me uno y empatizo porque también lo viví digamos y uno lo sigue viviendo si esta cuestión no para no hay cosas que te saquen ahí y esa es la parte tal vez más difícil y debe ser la que más le pena todo porque porque puedes perder plata puedes perder tiempo tal vez puedes perder un poco de energía porque esta cuestión cansa pero cuando pierdes la sensación de afecto de la familia de tus cercanos porque sientes que no tienes el apoyo que tú necesitas es difícil es difícil y esa es una es una es una frustración digamos recurrente yo diría en la mayoría de los emperdedores es probable que si alguien está viendo esto y sintió que le fue mal en el negocio no es tanto porque perdió plata no ganó sino que te están tocando el orgullo ya te están tocando el orgullo pero no está todo perdido no está todo perdido porque qué es lo que pasa que aquí está la diferencia entre los unos y los otros ya dentro del ámbito de los de los de la gente que emprende como tú hay algunos que van a decir sabes que más realmente esto no era lo mío voy a dar un paso al costado y se van a quedar con la con la espina digamos tal vez por siempre de 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 que no les resultó ya o tuvieron una mala experiencia que les sirvió para confirmar todo lo que la otra gente siempre le dijo respecto al emprendimiento que los negocios no son para ti que el tema de ganar plata es para alguno no es para todo así que tú tenés que quedarte en tu casa o buscarte un empleo vale hay gente que se rinde gente que abandona pero están los otros que no importa no importa viejo si me caigo 10 veces me levanto 11 no se sacude el polvo y sigue caminando digamos esa gente dentro de las cuales yo creo que me incluyo y espero que si tú estás viendo esto insisto o sea yo creo que es porque estás en esa en esa posición estás en la posición de seguir de querer seguir adelante te va a pasar lo siguiente vas a ver mascao mierda como se dice vas a ver comido tierra vas a ver vas a haber visto el mundo rojo completamente pero va a pasar el tiempo va a pasar el tiempo vas a mirar para atrás y va a ser todo eso una concentración de maravillosas anécdotas en tu vida de maravillosas anécdotas en tu vida me atrevo a apostarlo incluso de que va a ser así te vas a dar cuenta de que si no hubiesen existido todas esas dificultades que hubo en el camino si no hubiesen existido primero que todo no hubiesen descubierto el maravilloso mundo que significa trabajar de manera independiente ese maravilloso mundo que significa no tener que depender de un jefe ese maravilloso mundo que significa que cada gota de esfuerzo que tú arrojas a diario va en directo a beneficio tuyo y de tu familia no lo hubiese sabido vas a mirar atrás y te va a dar cuenta que cuando la gente tu familia o tus amigos te dijeron que no se podía y tú seguiste adelante y le demostraste que si se podía y se empiezan a ver los resultados te empiezan a aparecer los apoyos empiezan a aparecer las caricias empiezan a aparecer los palmazos digamos en la espalda en donde se te empieza a reconocer lo que hiciste y empiezas a tener otra categoría se te empieza a abrir el espectro a ser la categoría de super hombre o super mujer alguien que se atrevió a hacer cosas que muy pocos quisieron hacer y te lo van a empezar a reconocer y tú vas a mirar para atrás ¿cierto? a recordarte cuando te dijeron que no lo vas a comprar ahora cuando te dijeron que sí y eso paga absolutamente todo todo sufrimiento que pudo haber sido para atrás todo lo malo que pudo haber pasado por la mente se va a borrar se va a borrar y va a ser solamente ese radiero esos pilares digamos para sostener este gran castillo que tú estás armando te lo doy por seguro que va a ser así pero eso esas sensaciones solamente para los que persisten para los que siguen adelante ¿ya? no es para los que abandonan los que abandonan van a quedar siempre con la duda siempre van a quedar con la duda si es que podían o no podían si el que se quedó con una mala experiencia y se rindió es una persona que después siempre va a estar transmitiendo su parte negativa su visión negativa de los negocios donde hables donde hables ¿cierto? tú vas a reconocer automáticamente que esa persona tuvo un fracaso un dolor importante que no se lo pudo sacar tú no tú no lo más probable es que si tú persistes vas a entender que esa va a ser la que esa es efectivamente la base del éxito que tú consigas cuando hablo de éxito nos digo de de hacerse millonario nos digo de de digamos mirar después llegar a mirar por encima del hombro a los demás ni andar en un Ferrari ni andar en comprarse un yate eso dijémoslo para las películas el éxito es un zapato que le calza a cada uno bien según su propia talla ya el éxito puede ser que tienes más tiempo para estar con tu familia el éxito puede ser que efectivamente tienes una cierta tranquilidad económica el éxito puede ser que sencillamente esa inquietud que tú tienes dentro por hacer cosas nadie te la frena que en un trabajo eso no pasa y más aún si estás buscando recompensas económicas por ese esfuerzo que tú haces solo si es que se persiste se puede seguir adelante y fíjate ahora si estás pasando por un mal momento piénsalo dale una mirada dale una vuelta o sea aquí después de que uno está con toda la rabia digamos siempre hay un espacio de calma después de dormir al día siguiente puedes sentarte y reflexionar un poco y mirar el problema y qué fue lo que ocurrió la técnica es preguntarse cuatro veces qué fue lo que pasó ya para encontrar la causa de raíz de un problema es preguntarse por qué una vez después que sale una respuesta por qué de nuevo cuando sale otra respuesta por qué otra vez y así una cuarta vez y te vas te vas a vas a poder ilumbrar que no fueron los demás que no es el resto sino que puede ser una mala decisión o una mala jugada o algo que tú no viste y ahí está la base de la experiencia para después aplicarla qué te quiero decir con esto que si lo estás pasando mal es señal de que estás creciendo es señal de que te estás haciendo fuerte es señal de que estás avanzando porque el fracaso no es para una persona que no lo intenta el fracaso es de las personas que se atreven y tú eres una persona que se atreve yo fui una persona que me atreví y eso no tiene precio eso no tiene precio eso ya te hace distinto al 99% de las personas te hace distinto al 99% de las personas todo va a seguir en el momento viejo comemos comemos mierda comemos mierda no hay problema después lo vas a ver hay que tomar la frustración como el motor de empuje para seguir adelante hay que tomar los fracasos como la semilla del árbol que va a crecer después al futuro que va a ser difícil de votar las semillas ayudan a que sean las raíces más fuertes para que después nada te pueda votar ¿ya? o sea ¿qué es lo que te puedo dejar esta conversación? lo vamos a pasar lo vamos a pasar mal en muchas oportunidades lo importante es que lo pasemos bien una última y definitiva una más hay que levantarse para seguir adelante el emprendimiento no se da el éxito no se da de un día para otro hay gente que bromea con el tema de que no me fue bien de un día para otro todo lo demás pero fueron años 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 para llegar a donde lo puedes encontrar en mi caso mi pequeño gran éxito hasta ahora es que puedo estar trabajando en mi casa no tengo que desplazarme no tengo que si mi hijo necesita algo puedo estar ahí mi señora necesita algo puedo estar ahí y con ingresos que son superiores a los que pude haber tenido en cualquier trabajo donde haya estado pero no fue de un día para otro fue difícil ha sido complicado y aún estoy yo creo que ni siquiera en la cuarta parte de donde quiero estar ese camino lo vamos a hacer juntos los que siguen este canal como tú los que siguen estas transmisiones en vivo como tú estamos en la misma parada estamos en la misma parada en mi caso tengo a casi 500 personas que han trabajado conmigo con los cursos y están todos pensando lo mismo y de ellos aprendo mucho también no es que yo solamente les enseñe a vender o a importar o a hacer marketing digital ellos también me enseñan digamos de su experiencia cosas que son maravillosas que tienen que ver con esto mismo porque ellos también están viviendo una historia personal llevar una cruz digamos que la quieren que se la quieren sacar para estar liviano y lanzarse y uno aprende de ellos y uno se da cuenta que no somos los únicos que estamos metidos en eso tú si tienes algún problema ahora no estás solo no estás sola somos muchos los que estamos los que hemos pasado por estos problemas pero tratemos de que seamos de los pocos que lleguemos a la meta que lleguemos al objetivo no quedarse ahí ahí parado ya no quedarse estancado y menos por ningún motivo abandonar se trata de eso se trata de persistir se trata de seguir adelante ya en el momento si te animas digamos a hacer a hacer meditación a hacer deporte a dormir más a tomar un tiempo fuera y eso para para la receta es cliché digamos de lo que es manejar la frustración por un fracaso perfecto dale no está de más está comprobado que eso cambia la bioquímica del cerebro y te hace sentir mejor pero yo sé que es difícil hacerlo en ese momento hay que dejar que el tiempo pase el tiempo pase pararse mirar para adelante y seguir 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 después vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta que no fue nada más que los fundamentos digamos de lo que vas a tener después te aseguro que te va a ir excelente si es que persistes vale bien aquí bueno de las personas que están viendo si alguien tiene algún comentario sería sería bonito saber si es que alguien está pasando por algún fracaso alguien tiene alguna duda con eso hasta aquí no hay comentarios hasta el momento pero de repente entretenido a lo mejor después hacemos otra instancia más donde podamos conversar también de esto bien seguir adelante esa es la mejor forma de manejar la frustración saber que esa frustración ese fracaso va a valer la pena si y solo si nos paramos y seguimos si ese fracaso significó que paremos y abandonemos no va a valer la pena si es fácil no vale la pena hay que hacer que las cosas sean difíciles si uno transita por el camino difícil te empieza a hacer más más fuerte sí o sí ya muchachos se lo agradezco entonces por estar aquí espero que el mensaje sirva algo pequeñito una experiencia personal pero antes de todo lo que me conversaron en la semana respecto de cómo hacerlo bien aquí Daniel Coby dice venir de Venezuela y volver a empezar oye mira tienes toda la razón Daniel un saludo tienes toda la razón o sea que yo tengo me atrevería a decir que ya a esta altura después desde el año pasado hasta ahora un 20% del total de mis alumnos son extranjeros principalmente venezolanos y las conversaciones que tengo con ellos es realmente admirable porque acá nosotros en Chile nos quejamos de repente que no se dan las cosas que es difícil y todo lo demás pero venir y cambiar tu patria donde todo es desconocido donde la temperatura es distinta donde la legislación es distinta donde no tienes un hogar desde antes donde no está tu familia más encima eso realmente es coraje o sea esa es una lección que los chilenos tenemos que aprender de ustedes de todas maneras a pesar de que años atrás hubo muchos chilenos que se fueron al extranjero y tuvieron que hacer algo por similares razones incluso es difícil los admiro de hecho muy buenos alumnos son venezolanos colombianos y peruanos y tienen una un ímpetu un empuje divino que es digno de imitar de imitar o sea esa energía ese poder de decisión a pesar de toda la adversidad yo encuentro maravilloso Daniel así que tiene toda la razón yo creo que venir de Venezuela volver a empezar en estos terrenos tan complejos cierto algo que es notable ya es notable bien dejamos hasta aquí esta esta transmisión entonces compartan el video a alguien que le va a servir que sepan que no están solos digamos cuando alguien está trabajando conmigo no solamente se conversan cosas relacionadas con el negocio uno también es parte del negocio y si está bien la cabeza del negocio el resto también va a estar bien también podemos conversar este tipo de situaciones sobre todo porque la hemos vivido y hay cosas para hablarla ya bien hasta aquí dejamos entonces y nos vemos en un siguiente video vale chau chau chau